Apago la luz ¿Sabes? Por una parte me gusta tanto, tanto Me gusta, me gusta tanto Me gusta tanto Y me gusta tanto que Que te puedo hablar Como un confidente, pero... Pero solo como un confidente No porque te quiero seducir El caso es que... Amarse no lo sé Pero morirme de la risa me gusta tanto Madre mía, como me gusta morirme de la risa ¿Y si es verdad lo que me dice el casero? Pues sueño en serio que... Que yo estaba aquí y... No imaginaba que me había estado riendo Y... Y que suceda así Que suceda así en el día más impensable Y verdaderamente... Es que se me preguntan a saber ¿Qué pasó? ¿Para qué te rieras así? Te tengo que decir que nada Encima es que te tengo que decir que nada Que solo la interacción Algo que tiene la interacción No sé qué es No sé qué es Te puedo decir que comienza por... Porque el azul no es el azul De todos los momentos Es un azul... Es un azul que yo veo más azul En ese instante Te veo como el azul Que te dije que... Que anunciaba una tormenta Pues así Y la semana pasada Escribió un teléfono móvil Lo vamos a llamar la pizarra Pero no es la pizarra Porque... No sé si es que lo contiza Bueno, yo ese teléfono móvil Lo tengo Y de hecho lo marqué Desde mi teléfono móvil El sábado pasado Y contesté una voz Que podía ser la suya Yo no hablé Lo llamó el número del encirador Al menos le pregunté Que es así como lo escribió Que se decía Seis de los seis Seis han... Solo son... Seis han seis Seis han seis Seis dentro seis Seis han seis Que se puso nervioso Yo inmediatamente le dije Bueno, pues si... Seis dice así Como dice este otro Seis no hay nube Seis han... Seis no hay nube Pero yo escribí A ese número de teléfono Digo que... Ay, pero es que como me río ¿Sabes? ¿Cómo me hace reír? ¿Cómo me hace reír? ¿Cómo me hace reír? Sin que tenga que hacer nada Por hacerme reír Yo estoy... Que no me puedo creer Que sea así Me río, pero... Y sé que es así Sé que ese es... Ese es mi síndrome O una parte de mi síndrome Sí, porque... Sí, porque... Yo creo que... No había cosa que más... Enfadara a mi madre Que él me reiera Como me reía De pequeña Primero Que no me reiera Como si fuera tonta Y luego que dejarme de reír Como si fuera un animal Yo en la carpeta Te lo tuve que contar De pequeña Al colegio Lo tenía que llevar A la rey De los billes Para que me curara la risa Porque... Si es que si me entraba la risa No podía... No podía parar Y entonces parecía que... Te hablé con cuatro, cinco o seis años ¿Eh? Y más Parecía que... Que mirándolo Y concentrándome en él Como si me concentré en ti Se me curó la risa rápido Pues se me pasaba la risa La controlaba Pero... Aquello mío con la risa Es que era tremendo Terrible Y ha regresado Ha regresado Carlos Ha regresado Por una parte Es que estoy tan asustada ¿Sabes? Ay, estoy tan asustada Y por qué estoy tan agradecida A los dieciséis Me acuerdo que me reía exactamente así Me reía... Que como me entró la risa Estando con... Con una gente Aquello... Es que se salió de todo Yo no podía parar No, no En el momento que... En el momento en que entré en ese estado Realmente... Con Cannons me tengo reído mucho Con él ya te dije que me gustó mucho Porque... Lo que más me gustó fue reírme tanto Con él Pero... De la cara de Manuel De la cara de Manuel que puso Cuando le hice el peloponte Le dije que... Que me la mira, sí Sí, sus ojos Sus orbitados Sí, claro Estaba fumada Y me hacía muchísima gracia Acordarme De lo alucinado que... Que dijo que se sentía Que nunca había visto una cosa igual Pero... Son situaciones extremas Y esto se parece exactamente A cuando no tenía ningún sentido La risa Que me riera Siendo pequeña Y que me entraba Menos mal que... Que no me da delante suyo Menos mal que me da luego aquí Porque... Y si dijéramos... Que es por algo, Carlos Pero es que no es por nada Es que no es por nada No tiene que hacer absolutamente nada Es que no es por nada Es que no es por nada No tiene que hacer absolutamente nada Cualquier cosa Que te dé una vuelta al cuaderno Y le digas ¿Verdad? Me hable un escrito aquí Y que aparezca eso Sí, al menos creo que Pero el paisaje con las montañas Que... Me entretene en pintar O que... O que esté editando el examen Y según termina De editar el examen Yo ya no acabé Yo no me imaginaba Es que no me podía imaginar Que solo estaba editando el examen Como lo repetí dos veces Algo que se lo presentara así Y que me dijera Si no escribí algunas frases más Y yo le dije ¿Qué pasa? Me da la vuelta No te vale un ejemplo Lo que escribí Soy el que lo haces Es que... Y no es esta idea No, no tiene... No tiene ninguna lógica Me despierta Una realidad salvaje 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 Y yo solo por eso pienso que es Ay Sabes Ay ¡Suscríbete al canal!